En una reunión del Comité Departamental de Seguimiento Electoral en Barranca Bermeja, el secretario del Interior de Santander, John Jaime Ruiz, junto con las autoridades militares, la policía y los organismos de control, ultimaron detalles para las elecciones regionales que se llevarán a cabo este domingo. La registraduría informó que en este distrito más de 187.000 personas estarán habilitadas para votar en las 532 mesas distribuidas en 67 puestos de votación en el área urbana y rural de Barranca Bermeja. La policía del Magdalena Medio ha establecido un plan de seguimiento con cerca de 539 oficiales para garantizar la seguridad durante la jornada electoral. Dado el riesgo potencial debido a la presencia de grupos armados ilegales en la región, tanto la Misión de Observación Electoral MOE como la Defensoría del Pueblo han emitido recomendaciones para garantizar unas elecciones seguras y tranquilas. El número total de votantes habilitados en el distrito asciende a 187.483 personas.